esa valla. ¿Cómo? No hay puerta. Entonces habrá que derribarla. Hecho. Vayamos a la crúa. ¡Mierda! ¡Trapan las eléctricas! ¡Que no los toquen! ¡Aquí estaremos bien! ¿Ah, sí? Define bien. ¿No está inmediatamente muerto? ¡Carajo! ¡Ey! ¿De qué me perdí? ¿Todo en orden? ¿Kate y su gorra? ¡Bien! ¡Bien! Oye, feo. Aquí quedas. ¡Eh, fugitivos! Estos muros de la coalición les dan... ...nostalgia. Vaya. ¿Seguimos con los fugitivos? Sabes que no te necesitamos. Reina nos encargó esto a él y a mí, no a ti. Lo siento, genio. ¿A dónde va ella? Voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues llámame Chaperon. ¿Qué tal si te llamo Resacas? ¡Ay, pero qué gracioso eres, mocoso! Tío. Obviamente tienes Resaca. De hecho... ...aún sigo ebrio. Estos asentamientos se construyen hacia afuera. Lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo agarramos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de divis de seguridad. Hace seis meses que no hay redadas forasteras. Los podemos sorprender. No se puede sorprender a un robot sabiendo. Nosotros usábamos divis, no lo olvides. ¿Ah, sí? ¿Como en el asentamiento 2? ¡Eh! Eso no fue su culpa. Ah. Tienes más problemas que tu obstinación. Tienes más problemas que tu кожes, no te cuyan.